Sí, marea un poco, pero ya no tanto. Creo que ya me acostumbré. Ok, un príncipe. Obviamente, el look callejero no nos servirá. Se me ocurre un vígaro. ¿Te gusta? ¿Un vígaro? ¿Qué es eso? No, chateau. ¡No! Las líneas no encuadran, el color no combina con tu tono de piel, la silueta es confusa. Es un sombrero grande. No, eso no es un sombrero grande. A ver, genio, tienes que darle ese toque. Algo atrevido y... ¡No! Ya fue demasiado. Genio, mal empleador. Temas neutros para el desierto. Marfil, ve, perla, crema. Esta cosa pesa. ¡Y la gente enloquece! ¡El genio! ¡El genio! ¡El genio está en llamas, amigos! ¡No los quedes, genio! ¡No los quedes! ¡Aquí te baja el calor! ¡Aquí te apague el fuego! ¡No puedo más! ¿Y te gusta? Me gusta. ¡Claro que te gusta! ¡Yo lo hice! ¿Yo lo hago brillar? Técnicamente, brilla. Por mí. Yo fui quien trabajó en él, tú solo te quedaste ahí. Pero te entiendo. Pero no me van a reconocer, ¿verdad? Nadie va a hacerlo. Así es con la magia de los genios. Van a ver lo que uno les dice. Claro. ¿Y mi nombre? ¿Tú? ¿Príncipe Ali? ¿De? De... De... ¿Abab... qué? Pon atención. ¡Ababwa! ¿Existe de verdad? ¡Ah, sí! Todos por aquí saben de él. Aquí está el folleto. Es cálido en el verano, templado en otoño. Puedes leerlo en el camino. ¿Y cómo llegaré ahí? Ah, supongo que no puedes montar al mon. ¿No te encantan los monitos traviesos? Ah, ah, quieto ahí, Abu. Burro. Muy pequeño. Nah. Muy obvio. Quiero algo más... robusto. Relájate, Abu. Un minuto. Wow. Príncipe Ali. De Ababwa. Y ahora viene tu seguidor. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué dio? ¡Aaah!